Música Hola a todos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. En este video les mostraré cómo crear el arma Wonder o su nombre original, la Trosteodine Aeronáutica. El primer objeto se encuentra en el túnel de la primera estación. Baja del bus en movimiento y busca un objeto grande que parece un taladro. Fuente de poder Cada objeto que encuentras deberá ser creado en la mesa de creación en el bar de la parada número 5 o más conocida como la ciudad. El siguiente objeto se encuentra en la mitad de la parada número 3 y la parada número 4. Me refiero a la granja y a la planta de energía. Baja del bus cuando veas un auto y veas un camino. Sigue derecho. Y a la izquierda. Y a la derecha. Sigue todo el camino derecho hasta encontrar el mapa clásico de Nachder un tótem. Busca con mucha precisión un objeto pequeño parecido a una palanca. Recuerda que todos los objetos nunca están en el mismo lugar. No, no, no. Recuerda. Una palanca. Si por ejemplo combinar a esto con un... ¡Sí! ¡Eso es! ¡Soy un genio indiscutible! Y para regresar al camino, regresa de igual forma. No te preocupes por las criaturas pequeñas. No te derribarán. Simplemente atácalas repetidamente con tu cuchillo. Y una vez más, dirígete a la mesa de creación en el bar. El tercer objeto se encuentra en la parada número 4 o en la planta de energía. Simplemente activa la luz. Y dirígete a la parte inferior donde verás unos transformadores arrojando chispas y corriente. Busca con precisión hasta que encuentres lo que parece cables y alambres. ¡Cables y alambres! El cuarto y último objeto se encuentra en una cabaña abandonada en la parada 5, La Ciudad. Recorre todo el camino pegado a la pared o muro de la izquierda. ¡No puedo creer que esta sea la... Recuerda, no te separes de la pared de la izquierda. Y llegarás a la cabaña abandonada. ¡Ay, esto me ha el borde de la asfixia! Y una vez más, con mucha precisión, busca un objeto parecido a un manómetro. O una válvula o medidor de presión. ¡Ajá! ¡Esto podría transformarse en un componente para un proyecto mayor! Y ahora regresa sin separarte del muro o pared de tu lado derecho. Ensambla tu última parte y felicidades, ¡has creado la treustodine aeronáutica! Realmente, felicitaciones, has completado todos los pasos. Esta arma es muy buena y no tan buena al tiempo. Porque tiene un límite de tiempo y de ataque. Cuando se acabe, se destruirá y deberás volver a completar todos los pasos que te he mencionado anteriormente. Así que el uso y el desempeño de esta arma depende de ustedes. Y como siempre, espero que este video les haya sido de mucha ayuda. Por favor, cualquier inconveniente o duda, déjenlo en los comentarios en la parte de abajo. Dale like o me gusta si te gustó. Y nos vemos en el próximo guía, tutorial o como quieran llamarlo. ¡Nos vemos! ¡Ajá, insataria! ¡Pónganmelo en pila y los iré eliminando!